Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, hoy amigos y amigas para empezar el miércoles, no se si es miércoles pero se que es día 3, no se ni en que día vivo es lo que hay la verdad, así que nada, para empezar el día con un buen reaccionando y ya sabéis que bueno el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción, ya sabéis que bueno un like, una suscripción, se agradece muchísimo, activad la campanita para que os llegue la notificación de la gran mayoría de los vídeos que va subiendo al canal y la verdad que me apoyáis bastante y es totalmente free tanto dejar un like, si te gusta el vídeo, tanto suscribirte si te gusta mi canal y activar la campanita si quieres recibir notificaciones de todos los vídeos que vas subiendo al canal, así que amigos es totalmente gratis, son 3 botones así que bueno si me queréis apoyar y si te gusta mi contenido, repito, pues adelante, no, así que nada, como he dicho, vídeo original abajo en la descripción, vamos a ver que tal y ahora si que si, vamos allá, le he hecho en este caso, el, el counter a Zermite, eh, counter a Zermite, esto la verdad que es interesante cuanto menos, vamos a ver que tal tú, venga va, vamos a ver que tal, vamos a ver este señor, vale, uh, vale, si os dais cuenta mirad lo que hace, vale, mirad lo que hace, refuerza las dos paredes, vale, una, la refuerza por dentro, otra, la refuerza por fuera, eh, y lo que hace realmente pues es bueno, pues eso, sin más, refuerza por dentro una, refuerza por fuera otra, y ya está, simplemente es, eh, hacerle pues ese, eh, bueno, tirar esas granas de impacto, creo que, eh, tirando dos te vale, realmente sí, bueno, a ver, tirando, hostia, pues esto es útil, realmente, eh, esto es curioso, vamos, ya te lo digo, y sobre todo bastante, bastante útil, porque realmente refuerza una dentro y otra fuera no te cuesta absolutamente nada, y la verdad que, no sé, yo creo que en alguna otra ocasión te puede servir bastante, lo único malo que a lo mejor te tengas que dejar las dos granas de impacto, eh, para abrir este pequeño boquete, porque como bien podéis ver la, la madera, eh, tiene que estar quitada, ¿no? donde vayas a tirar la granada de impacto entonces, claro, si la tira, pues, aunque no sé si la tira aquí, tipo esta parte del refuerzo, tipo, si pone aquí la carga el thermite, o la pone en medio, no sé si llegaría la granada de impacto porque como bien habéis visto antes, el pavo lo pone al, al lado izquierdo del refuerzo entonces, claro, no sé, no sé si llegaría a afectar, la verdad que curioso, en cuanto menos, la verdad, lo intentaré hacer en partida, y yo creo que puede llegar a servir y como digo, no cuesta realmente nada, ¿no? a ver qué tal, tú, vamos a decir, lecho, decirme, decirme abajo en los comentarios si lo habéis probado, y si os ha servido o no, tío, porque la verdad que es curioso oh, ha subido el avión, no, qué loco, bro, está en el avión, qué cojones, tú, a ver vaya inútil, tú lambao tremendo inútil, tú NO, no lo ha visto, no lo ha visto pero, ¿cómo no le ve, bro? ¿cómo no le ve? Dios santo, tú ¿Cómo no lo ves, tío? ¿Qué cojones? ¡Ah, que le distinta! ¡No! Lo peor es que la NOC Tampoco se da cuenta que está ahí ¿Qué cojones, no? La NOC es como que se queda pensando Como diciendo, ¿qué cojones? ¿Dónde está el pavo? ¿What the fuck? No sé si estaría bugueado o algo, tío, pero te lo juro que no sé Venga Un poco flipado El karma, amigo A saber este Lapa de chalet, lo tiene atrás Hostia, Otto, ¿por qué? Los juegos de consola son muy raros, tío Todos los random que tiene que pasar Pasa en consola, es impresionante, ¿eh? Aunque también hay alguna que entre Randomada por PC, ¿eh? Que tampoco, también os digo que Hay también cada personaje en PC Bastante, bastante importante, ¿eh? Que no solamente son en consola, también te digo Madre de Dios, bueno, por lo menos lo ha matado la Claymore Así que, por lo menos se ha llevado una kill, ¿no? Oh, no What the fuck? A ver Toma Desconectado de la partida, tú Desconectado Venga, toma Para que no subas más A saber, este es Psycho, ¿verdad? Es Psycho, creo Sí, sí, sí Se le complicó Se le complicó A saber, a Pengu, toma Buena Qué buena, sí, señor Qué buena Oh 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 No 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 ¿Por qué Poco no la ha matado, tío? ¿Por qué Poco no la ha matado, tío? Me pensaba que la puerta no estaba cerrada en mi habitación Ya me iba Pues bueno No What the fuck Se le han dado 50 puntos por Injur, bro Lo ha amado Qué cojones A ver Venga, toma Toma Otobox A ver Venga Vendí Otobox Toma Venga Qué mal se ve este clip Por Dios La ha amado A ver Oh Buena ¿Vas a ver este pavo? Oh Se le complicó ¿Qué tiene Climor o algo, no? Oh ¿Por qué ha muerto? No Por la Greenlock, tú What the fuck Vas a ver la piña de Mabrik A ver No No me intercambio, chaval Hostia Qué suerte ha tenido el pavo Qué cojones, tú Qué suerte, bro Le llega a dar el click El click Al C4 Eh El pavo El defensor Y yo creo que aunque muera de tona, bro Por el bugazo ese, tío Te lo juro, eh Mira eso, tío What the fuck Vamos a abrir esta llave No El montagne no se entera de nada, bro Anda el montagne rápido No, no se entera el montagne, tú Montagne al lado tuyo No, esta FK Esta FK Qué cojones Literalmente esta FK, tú What the fuck Ahí estaba FK El pavo 100% Vamos a ver Toma, en la esquina, cómo no La esquina esa, bro Que siempre hay una persona ahí Qué puto asco, tío ¡Oh! El car... Venga Venga, por supuesto, amigo El karma Retrasado Para que vuelvas No, cuando me ha tenido una persona Me vuelvo loco, eh Te lo juro que como me... ¡No! Pero cómo no lo mata Pero... What the fuck A ver ¿Pero qué hace el expulche con una escopeta, tú? ¡No! ¡Hijo, se la ha levantado! ¡Justo, se la ha levantado! ¡Dime que lo mata! ¡Toma! ¡Justo, se la ha matado, tú! ¡Qué cojones! Perfect timing, tú Vamos a ver Dale, le vas a reportar la cara, tú ¡No! ¡Toma! Venga, le ha dado tiempo a ponerlo Le ha dado tiempo a ponerlo ¡Jajaja! ¡Hostia! A ver eso ¡Naaah! ¡Uh! ¡Qué buena, tío! ¡Ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué buena! Súper calculado, eh Calculante, chaval Vaya humillada, tú Es que Vaya baiteada Se puede hacer en este mapa de estadio, eh ¿Verdad? Te lo juro que es impresionante La de... Vamos Las domadas y... Y mierda se pueden hacer, tío Es impresionante, tío La verdad La de baiteos que se pueden hacer Esto con un dron No se debería de poder hacer Bro No puede tapar un dron Los lásers De una maldita Glamour, tío No tiene sentido Bueno ¿Vas a ver? ¡Uh! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, qué bueno! Es verdad La habilidad de... De Warden, tú ¡Hostia! ¡Buah! Para eso... Para eso sirve Warden, chavales, eh Para esas ocasiones, tú Nah, sé que estaba claro, bro Sé que lo han hecho a postar No me jodas Vas a ver ese pavo Venga Tremendo... Tremendo bugueazo, loco Toma Todo bugueado, ¿sabes? Impresionante, tío Bugueado... Bugueado entero, literal, eh A ver... ¿Qué hace? No, pero... No, 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 no No, 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 no Lo ha tenido que dejar Injur Lo ha tenido que dejar Injur antes Nah, nah, nah Ni de coña Ya te lo digo yo Ni de coña, ni de coña El juego no está tan mal hecho Ya os lo digo, eh El juego no está tan mal hecho Y me apostaría bastante dinero A que no ha sido esa kill por eso Ya te lo digo Ha sido porque lo había dejado Injur Y se ha muerto Cien por ciento Ya te lo digo ¿Qué hace? Bueno, impresionante El fallo de conexión este Que lleva medio año Ya en el puto juego, ¿sabes? Llevo ya cinco años, eh Desde que salió básicamente A ver... ¿Qué hace este señor? Parece un lagarto ¿Pero qué hace este señor? ¡Pero está loco! Toma, venga Por... Hostia Por... Por sopero Venga Para que... No supes más, hijo mío A ver el fuce Buena ¡No! Se lo ha quitado la Twitch ¡Qué cojones! Se lo ha quitado la Twitch ¡Tú! ¡Bueno! El antiguo mapa de canal, gente El antiguo mapa de canal ¡Tú! ¡Qué recuerdos! En verdad, eh A ver, el mapa no ha cambiado mucho Bueno, sí ha cambiado Las cosas como son No, de abajo ¡Tú! ¡Hostia! ¡Guau! 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 ¡Y no mata al Twitch! ¡Guau! ¡No! ¡Y muere! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, señor! ¡Hace a ver esta, alquilía! A ver A ver qué hace ¿Pero por qué se mueve así, bro? ¿What the fuck? Bueno, impresionante Esto es la estrategia del nooper, hermano La estrategia de Yo qué sé, tío De decir Vale, soy malísimo jugando No me mates O teme un poco de piedad Literalmente se gira Y te mete cuatro balas en la cabeza Literalmente Ha pasado eso Literal ¡Otro! ¡Mira otro! ¡Mira! ¡Otro! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Por el dron de eco! ¡Tú! ¡Por el dron de eco! ¡No puede ser! ¡Ha sido por el dron de eco todo! Toma Warbang ¡Colega! Toma Warbang ¡No! ¡Se lo ha hecho el capitán! ¡Qué cojones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vengo! ¡No! ¡Se queda ahí! ¡Me pensaba que ibas a ir luchando! ¡Qué buena! ¡Ahora se crea el dron! ¡Toma guardo! ¡Qué buena! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Toma! ¡Buena! Así que es otro ¿O no? ¿No? ¿No habrá nadie en la esquina? ¿Verdad? Vale, no Está ahí escondido el pavo ¡Buena! ¡Ojo! ¡Cleymore! ¡Ojo! ¡Cleymore! 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 ¡Cley! Impresionante Este pavo es muy bueno Este chaval Es un chaval muy joven Es amigo de narco Y es un chaval muy joven Y es muy bueno el pavo este Este pavo tendrá 19 años 20, a lo mejor 20 años Este pavo es muy bueno Este pavo es una bestia jugando Es una maldita bestia, la verdad Así que supongo que se irá en Space En... En Space La verdad Space Station Creo que se llama O no sé No sé, no me acuerdo El equipo Vamos, el equipo de Canadian De toda la vida de Dios Toma, bonito Que buena Vamos a ver Vamos a ver Vigil, buena Vamos a ver el otro Oh, lo ha visto Buena Aunque el pavo la verdad Que no ha intentado mucho Por matarte Uf, buen flick Buen flick la verdad Vamos a ver a la Ivana Buena Ojo 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 Bajada de FPS Bajada de FPS Amigo Le ha pegado Oh Qué mala suerte Bro Menos mal que lo ha matado Buena Nice Vamos a ver Uh, buena A ver Buena Uh, nice Buen señor Buen Mapa de 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 esto De fortaleza Qué recuerdo Bro No No F F por ese hombre Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que bueno Un like Una suscripción Se agradece Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao